Amor, alegría, desayunos informales en definitiva. En definitiva, desayunos informales. Listo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vecina? ¿Cómo anda? ¿Está haciendo los mandados? ¿Está cara la feria, más o menos? ¿Cómo la vio? ¿Cómo vio los precios? Los huevos muy caros, pero están congelados. Los congelaron hace un mes, ¿lo sabía? ¿El congelamiento? Sí. ¿Congelaron? ¿Le subieron el huevo a ella? No, no, no se puede creer. Este es tremendo. ¿Cómo se la agarraron contigo, vecina? No importa, vamos arriba, porque hay que buscar soluciones, como están buscando la riera. Y este, respeto. No, capucho no es respeto. No, está más. Mirá, está monte ahí. Vos, pero en serio. Aparece ahí, ¿eh? Es igual a mí el tipo este, el, el, este. El respeto. El respeto. Más respeto. ¿Sabés cómo lo agarro? Este lo meto para casa ahí, lo dejo encerrado en el cuarto, y arranco yo para ir para la cancha a llevarme el sueldo ese. Dale, pateá, 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 pateá. Vamos. Parado, 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 parado. ¿Eh? Achiquen, achiquen. ¿Vos te pensás que haces algo más o menos que eso? Ese más o menos, sí. Pegálele para adelante. Metele adentro del arco. La próxima sale, decían. La próxima sale, va. Bien, bien, con Raúl. Cuando jugamos, cuando éramos chicos en el Baby Pack. La próxima sale, gurise. Igual la habías pegado, pero cinco metros arriba del arco. Y lo que me da gracia en los partidos es que siempre todo el mundo grita lo mismo, de que soy chico, ¿no? Viene el coche y le dice, parado, parado. Si se queda parado, el otro se sigue corriendo. A ver, ¿cómo parado? Tiene que hacer algo. No, quedate parado. Voy a quedar parado. Landengue, landengue. Me quedo parado, me echan. Siempre están de acuerdo. Siempre están de acuerdo. Como el gato con el perro, como la palma. Siempre están de acuerdo. Siempre están de acuerdo. Como Mieres y el PINCNT. Siempre están de acuerdo. Ah, el PINCNT salió duro con los anuncios de gobierno. Sí, señor. Pero hoy se reúnen, hoy jueves se reúnen Mieres con el PINCNT para buscar soluciones, porque la central, bueno, plantea dudas sobre el alcance de los incrementos anunciados por la calle. Así como la sugerencia de los privados de adelantar el ajuste de 2020. El PINCNT dice que es absolutamente insuficiente y que no colabora con la franja de trabajadores más sumergidos, más desfavorecidos. Así que hoy se reúnen. Pero vieron cuando se reúnen y uno dice, no, se reúnen por reunirse. No, no creo. No, les tengo fe a esto, vos sabés. Les pongo toda la ficha. A Mieres y al PINCNT les pongo toda la... Marcelo Abdala. ¿Eh? Marcelo Abdala. Marcelo, el PINCNT, bueno, Marcelo. Y mire, les pongo toda la ficha que van a sacar algo en limpio y para adelante. ¿Eh? Eso. Vamos a darle para adelante, ponerle confianza, tenerle fe. ¿Igual más de lo que ya dieron? ¿Tuvo a CAC? Pablo también. Sí. Bueno, vamos arriba, que salga una solución. Vamos. Yo soy optimista por naturaleza. Qué lindo. Yo soy así. Hay gente que me dice, yo soy un pelotudo en realidad. ¿Eh? No. Es que la línea es muy fina. Es muy fina. El optimista permanente es, pero yo soy, reconozco. A veces creo en cosas que no podés creer. Es verdad, pero igual creo. ¿Igual prefiero el optimista que el negativista? Yo también. Prefiero el positivo pelotudo, pero no el negativo. Bueno, mire lo va Germán, ¿no? 36 años pensando que decía, pide pis. Pide pis. Todo el mundo pide pis. No, no, yo no pensaba. No lo pongas en pasado. Yo estoy convencido que dice pis. No, pis, pis, pis. Llamen a Yuya, producción. Ah, no. Saquemos a Yuya. La aprobación del presidente de la calle Pou cae 5% respecto a febrero, pero supera la desaprobación por 14%. Ojaio. Ya sigue con buenos niveles, pero bajo. Bajo. La encuesta señala que un 47% de la aprobación aprueba la gestión, mientras que un 33% piensa lo contrario y desaprueba. Además, un 17% no aprueba ni desaprueba. Eso me mata. Sí, a mí también. No puedo creerlo. Y un 3% no sabe y no contesta. Claro. Y voy a decir, no sabe y no contesta. ¿Cómo contestó? No sé. No contesto. No, uno dice no sé y otro no. Claro. Pero uno no contesta ni sabe. Bueno, el que no contesta no va. El que no sabe sí. Mirá, no sé. Pero no sabe. No contesta. No, el que no contesta no. Basta de ese porcentaje. El que no contesta te dice no quiero participar, no quiero contestar. Claro. Pero contestó. ¿O no? No, no te contestó sobre la pregunta. Te contestó que no quiere estar. Ah, bueno. Entonces está mal formulada la pregunta. Bueno, está. La verdad que ustedes están para esta boca mía. No, esto es dosis. Esto no, vos también. Yo me voy con... No, si yo no... Yo. Vos también. Estaba a cambiar, sabés lo que sería una incorporación. Olvidá. Bueno, el presidente dijo también. ¿Qué dijo? No importa. Las aprobaciones bajan, pero el azul queda. Se tienen que reír en esa parte de eso. ¡Ja, ja, ja, ja! Y este... Avise. Ni desaprueba ni sabe. No contesta después. Es que se... Es realísimo. Basta de la gente que no se la juega. Jugáte la, Mabel, Oscar. Sí, la primera, decís. No importa. ¿Y quiénes son, además? Porque siempre son los mismos. El porcentaje siempre son los mismos. Que no sabe, no contesta. Para mí, el encuestador tendría que poner. No aprueba ni desaprueba. No sabe, no contesta. Y después se reía mientras comió en el fajor bajón. Algo, sí, algo. Algo, algo. Ahora, Montes, Montes, pero ¿y cómo sería el titular según cada medio de prensa? ¿De la aprobación? Sí. La calle Pou sigue arriba con respecto a otros presidentes que estuvieron antes que él. ¿Eso quién sería? ¿El país? El país. La República. Cae estrepitosamente la aprobación de la calle Pou. ¿Cara? Cara Suruguay. Mónica Farro duerme con un hilo dental. Con la cajita. ¿Eh? Con la cajita. Con la cajita feliz. ¿Eh? ¿Lo qué? ¿Lo qué? No sé qué cajita. Yo no pregunto. La cajita del hilo dental. Ah, la cajita. Ah. ¿Sabe que el hilo dental viene en una cajita? Sí. No sé, se fue para otro barrio. No, no, no. Estaba en otro barrio. Vuelva, vuelva que la esperamos un ratito más. No, no, yo estaba intentando entender simplemente. No, pero hay una ropa interior. No sabe, no contesta. No, yo quedé con ella. Hay una ropa interior también, Coco, que se le dice hilo dental. ¿Nunca usaste tú? Que estabas en las bandas y todo eso. No sé, no contestó. No sabe, no contesta. O le tiraban, capaz. Claro. Y Germán también en los shows, todo eso en algún momento. Sí, sí. Lo mío ya es conocido públicamente. Sí, sí. Si yo uso habitualmente, él me resulta cómodo. Sí. Está bueno igual que te depiles antes de ponerte. Ah. No, bueno, pero eso es en la intimidad. Me gusta mantener reservado. Tenés razón, tenés razón. Voy a hacer la depilación definitiva, además, que aparte agarrá. Tutti frutti. Se llama así. Vos la pedís así. Tutti frutti. Pásala. El PizCNT califica de insuficientes los anuncios del gobierno y pedirá reunión con la calle. Ahí está. En serio, vos sabés que me dejás de lado. Yo pensé que el PizCNT iba a salir a festejar a 18. Bien, viene el gobierno. Me sorprendió de esto. Mirá, empresarios creen difícil mantener precios. Y aumentar los salarios a la misma vez. Claro, lo que pasa, a los empresarios se les pidió, por un lado, no trasladar a los consumidores los aumentos de las materias primas que ya vienen de forma internacional. Que además se les sugiere dar un aumento, adelantar el aumento. ¿Cómo hacen? Tienen que pagarlo el bolsillo si no trasladan al aumento a la... Ahora, ¿usted cree que los empresarios van a aceptar esta sugerencia? Y no lo pueden, capaz que no lo pueden hacer y después te lo trasladan. Entonces es lo mismo. Tendría que ir a controlar a cada almacén. ¿Pero qué van a poner al recibo de sueldos? Le pongan un 22 ahí en la puerta del almacén, a ver si controles si lo está haciendo o no lo está haciendo. ¿Vos como empresario qué haces, Monte? Vos que tenés empresa y tenés empleados, ¿qué estás haciendo? No, yo somos privados, no es el aumento, es para los públicos. Pero para los que hacen una sugerencia, usted le puede poner que sube el sueldo, sugiero, pero no adhiero. Claro, claro, no, yo le voy a dar, yo le voy a dar los... Qué lindo, qué bien. ¿De cuánto sería? No, le voy a dar un 0,3. ¿Cómo 0,3? Un 0,3. ¿Cómo 0,3? No es nada. Pero no lo voy a... Pero yo lo voy a trasladar al precio del producto un 0,5, un 0,5, de menos que eso. No sé cómo es eso. Conseguiste un contador urgente. Con toda la plata que tenés, un contador, Monte. Es que no me doy cuenta. Los 0, para mí son abundantes. A las 11 de la noche se toman el coche los que no saben comer, los que no saben beber. Van nosotros los muchachos que sabemos ser borrachos. Cumplimos nuestro deber, nuestro deber, nuestro deber, nuestro deber. La trupa ateniense. Ah, bien. Le retuvieron el coche a un tipo ahí en España, en Cataluña, por ir borracho. Y sí. Y siete horas más tarde, chocó ebrio en otro auto. No. Dos. ¿Podés creer? Tropezó dos veces con la misma botella. Con la misma vino tropezó. Tan. Los mozos de la escuadra, la policía de Cataluña, que me da una gracia que dicen los mozos de la escuadra. Son la policía de Cataluña, son los mozos de la escuadra. Nadie puede respetar a los mozos de la escuadra. Venían y le decían, anda, mozo, anda, traeme un café, anda. Este, detuvieron a un conductor que quintuplicaba la tasa de alcohol. El hombre venía de recoger su vehículo, que le había sido retenido siete horas antes, porque había dado positivo en un control de alcoholemia. Claro. Entonces fui a buscar el otro auto, fui a buscar el auto, no sé qué. Y le dijeron, los policías de tránsito le dijeron, lo detuvimos hace siete horas y ahora otra vez borracho. El tipo, no, otra vez no, es el mismo pedo de un reto, cabo. Claro. Claro, fue un reenganche. Claro, era 110, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Si toma, no maneje. Eso está muy bien. Si toma, no maneje. Eso está muy bien. Eso, ¿eh? Viste que ahora hay una aplicación que te avisa, no te prende el auto, de frente. Y en los celulares, en los celulares también, hay una aplicación ahora, vaya, ahora no, pero se está por salir, de verdad esto, ¿eh? Que si estás alcoholizado, no podés mandar mensaje, no podés... Ah, bueno, buenísimo. Maravilloso. A ver, a ver, a ver. Me parece, ¿cuánta cosa nos ha... Disculpame, ¿vos por qué? ¿Vos por qué? ¿Te alcoholizás y mandás a la gente de bien? No, pero cuando éramos... A mí no me cambia nada. Cuando era más chico, cuando era más... Pero pará, porque hay algo que no me cierra. Así es, primero, si estás alcoholizado, no podés manejar. La aplicación es esa de que no podés mandar mensaje, pero no tendría que ser solamente para... Si estás alcoholizado, ¿no? Tenía que ser. No, pero lo que pasa es que... Y no te deja mandar mensaje. No te deja mandar mensaje para... Vos podés llamar al 911 a la policía. Para no meter la pata, Coco, para no mandar ese mensaje a quien no le tenías que mandar y después te... No, mirá, yo te amo, no te valoré. Perdóname, Beatriz. Claro. Ahora que se viene todo el tema de los autos eléctricos... Perdón, Montes, son dos segundos. Inteligente y eléctrico y todo eso, tendría que haber una aplicación que cuando te subís al auto no podés mandar mensaje. Cuando estás manejando. Bueno, no te enojes. ¿Entiendes lo que digo? Sí, pero estás yendo para la parte cero. No está bien lo que decís. No, no, pero yo me agarré de algo que sí es gracioso, pero para hablar en serio. Bien, Coco. ¿Por qué te programas? Porque el humor se hace en serio, Coco Cabo. Pero por supuesto, porque del humor se sacan cosas que son interesantes. Sí. Vos sos muy interesante. Gracias. Cuando dormís. Y ahora estás con nosotros. Siga, Montes. Sí, sí, señor, merece, merece, sí, porque es totalmente necesario. Ay, volvemos a la campaña. Poco presidente. Resurgieron todos los merchandising. No, ahí me ha empezado. Para Montes. Vamos a hacer un... Me asusta que eso en algún momento fue realidad. Fue realidad fuerte. Eso me preocupa, me preocupa horriblemente. Es más, hay gente que se puede votar. Y a mí me preocupan algunas cosas. Porque yo voy detrás del hombre. Yo voto al hombre, no al partido. Yo voto al hombre. Algunas cosas. Me preocupan algunas cosas que todavía siguen estando mal en nuestra ciudad. Está en campaña. Escuchen, está en campaña. Me preocupa eso. Ayer hablaba del puente de allí. Lo arreglaron. No lo arreglaron todavía. Aspiro a que sí. En algún momento alguien escúchelo. ¿Cómo sigue el tema abajo del viaducto? Abajo del viaducto levantaron las bolquetas increíblemente. Dejaron las balizas un par de días más porque, claro, las muchachas tienen que estar ahí. Pero ahora ya se llevaron todo y como que fluyen. Bien. Así que, bien, vamos bien por ahí. Pero en este programa vamos a hacer un segmento que diga, haga su descarga. No, o sea, ponen un micrófono en diferentes partes de la ciudad. No, para denunciar. Simplemente para los vecinos del barrio que dice vos. Darles voz. Darles voz. Claro, que digan. Que tengan una forma de... Me gusta. Porque hay meses y años cosas viviendo con nosotros que no están bien. Volviendo a los mensajes, Monté. No, no, no. Es interesante. Es, gracias. No, no. No, pero llega un momento que... Cuando tenía 30, me tengo 50. Sí, que me da igual. Mami, la gracia es que el cartel... Votá con ganas, mirá. Votá con ganas. Y tiene como caca de paloma todo el cartel. No, porque es viejo. Es viejo. Con caca de paloma. Paramonte, le estaba preguntando, volviendo a esto de los mensajes. A usted le pasó, usted tiene un nombre de mucha vida, de mandar un mensaje y después al otro día decir por qué lo hizo. No, no, jamás. ¿No? No, no estoy en esa. Disculpame, Burisa, en serio te digo. Quizás te pase a ti, pero no a mí. Yo soy un hombre maduro. Gracias. Es muy de joven eso, es verdad. Es joven. Jovem, tú estás perdida. Sí, yo en casa. Yo a las nueve y media de la noche estoy durmiendo yo. Ya. ¿Nueve y media? Sí. Qué bien. Claro. Con la patrona, ¿cómo? No, los sábados a las nueve y media de la mañana y después... No, no, pero ¿cómo a las nueve y media de la mañana? Siempre nueve y media. Me duermo nueve y media. Promo fuerte. ¿Alguien quiere la promo fuerte? No, no, no. ¡Uy! ¿Quién quiere la promo fuerte? La promo fuerte. Promo fuerte, promo fuerte. Ahí están los caramelos, los chupetines. Promo fuerte. Era la clave de una kiosquera que vendía cocaína oculta en cigarrillos y caramelos. Eso es marketing, loco. Hay gente que no estudia marketing y lo tiene más claro que ninguno. Se trata de una mujer que fue detenida en el departamento de Salto. Saludo para Salto, que nos está mirando todo el mundo. Sí, siempre nos digan. Bueno, según informa el medio salteño La Guardia Digital, la mujer tenía un kiosco en la avenida Armando No Secués de la capital del departamento comercio que usaba como tapadera para la venta de cocaína. ¡Horrible! Escuchame, el precio que están los huevos, la harina, te conviene más vender eso, mijo, está más caro. Claro. Cuando los compradores pedían una promo fuerte, la mujer les entregaba 3 gramos de cocaína, droga que disimulaba dentro del paquete de cigarros o caramelos. La promo fuerte costaba 1.200 pesos y podía ser reservada a través de WhatsApp. Imaginá la viejita esa que iba a comprar los caramelos de miel y guaco. ¿No me dan una promo fuerte? Caramelos, miel y guaco. ¿Cuánto? ¿1.200? ¿Cómo sube? Hay la inflación, cómo está. ¿Y cómo queda después de consumir esos caramelos? Bájale, cómo se devuelven los porcitos. Enderezado, ¿verdad? Enderezado, enderezado. La policía llenó al local y encontró 8 promos listas para la venta. ¡Ocho promos fuerte! Cuando tu madre te decía no aceptes caramelos de extraño. Bueno, ahora capaz que sí. Ahora sí. Ahora capaz que sí. Que no te pongan droga en los vasos. Hablando de tu madre, yo me imagino en mi madre, suerte que mi madre no está en salto. Porque donde mi madre, que es loca por las promociones, vea el cartel promo fuerte. La mía también, ¿eh? Arranca por ahí. Te juro que va corriendo. La madre compra oferta y después coloca. Pero primero si tiene tan oferta, compra. Y aparte ve que lo compraste en otro lado y te dice, ¿pagaste eso? Yo lo compré a... Mi madre tiene en su cuarto, en su placar, cosas que nunca colocó todavía de cumpleaños, pero en su momento eran ofertas. Y las tiene ahí aguantando. Es que la palabra oferta la puede, ¿no? Mañana te la encaja. Promo. Todo eso llama la atención. Ya me imagino a mi madre yendo todos los días. 200 de salame y una promo fuerte. Qué lindo pedirlo. Qué lindo que se llama. Marketing, vamos a decir que tiene. Marketing es tremendo. La trae mi vieja... Y pide el salame para despistar. Claro. No pide 50 gramos porque sería muy alevoso, ¿no? Dame 100 de salame el barato. Y una promo fuerte. Y dos promo fuertes, le dice. Ya, viste, la veo todos los días, la vieja ahí. No, la sacan con un abogado. Bueno, la trae mi madre, me dice... Es increíble. Me encarga y me dice, Marcel, ¿vos fumás marihuana? ¿Eh? Le digo, no, le digo, no. ¿Cómo vas a decir eso? Ah, bueno, entonces trae un 25 solo para tu padre y para mí. Señoras y señores, que la vida les sonría, que el corazón lata fuerte, que la alegría y la música se apoderen de vuestro cuerpo y que él sea el mejor juez de su vida. ¡Vamos con usted!